La verdad es que teníamos mejores expectativas desde la institución, dado que es una de las efemerides más importantes para el sector de comercio y los servicios, pero las novedades no han sido muy buenas. Si bien en un sector todo lo que es comercio de gran envergadura les ha ido bien, para la generalidad de los casos ha representado una caída en comparación con lo que fue el 2020 y en comparación con lo que fue la prepandemia una caída aún mucho mayor, estamos hablando del 18%, con el 2020 estamos hablando de un 1, exactamente un 1,4%. Por lo tanto está bastante, con ánimo muy bajo el sector, esperamos poder repuntar para todo lo que es Navidad. No obstante, vale remarcar que los esfuerzos han sido grandes, tanto del Estado municipal particularmente, que ha realizado todo lo que es la noche de las peatonales y ha habido un movimiento increíble, no logramos superar todavía lo que son los años anteriores. ¿Cuál ha sido el precio del ticket promedio aproximadamente que ustedes pueden evaluar? Estamos hablando de 3.500 pesos, también esperábamos un ticket promedio un poquito más alto, dada la acción que llevábamos adelante. Si bien muchos de los rubros superan los 5.000 pesos, cuando hablamos también de la generalidad de los rubros, hablamos de un ticket promedio de 3.500 pesos. Estamos hablando de artículos para el hogar, indumentar y calzado, son los rubros más elegidos en este efeméride.